Muerte, desolación Sangre, tras la ambición Mentira nacional Probeso y destrucción Agonizan de poder Comerciantes de la fe Se olvidaron del dolor De quien todo lo perdió No hay justicia, no hay razón Sin dar una explicación Remataron la nación Hambre, muerte y corcho Gritos que se ahogarán Sufren por no callar Broncas de no poder Mildes que se ahogarán Agonizan de poder Comerciantes de la fe Se olvidaron del dolor De quien todo lo perdió No hay justicia, no hay razón Sin dar una explicación Remataron la nación Hambre, muerte y corcho Un precio al pecado Nos han sentenciado Un precio al pecado Un precio al pecado Corrupción Corrupción Distracción Corrupción 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 La Argentina está quebrada, la Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. El Estado no permitirá que sean víctimas del sistema financiero. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos.